La Asociación de Editores de Diarios Españoles ha emitido un comunicado este jueves en el que defiende la libertad de prensa en España, un país caracterizado por la pluralidad mediática en el que continuamente están naciendo nuevos medios de comunicación con líneas editoriales variadas. Así se ha expresado la asociación después de que la pasada semana The New York Times publicase una información con el titular Los medios de información españoles bajo la opresión del gobierno y la deuda. Según los editores, el artículo no describe la realidad y lo encuentran desafortunado y lleno de convencionalismo sin contrastar, algo particularmente sorprendente en un medio de tanto prestigio.